Capitan a presunto, Nahual, transformándose en mujer en Coahuila. En las zonas rurales de este estado, las historias sobre Nahuales han sido transmitidas de generación en generación. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que uno de estos seres ha sido grabado en video? Un hecho que ha dejado a muchos boquiabiertos y ha incendiado las redes sociales. Hoy los llevaré a un rincón oscuro de Coahuila, donde la leyenda y la realidad se entrelazan de maneras aterradoras. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar su perspectiva sobre lo que habita en la oscuridad de la noche. Antes les explicaré qué es un Nahual. El Nahual, o Nahual, es una figura mística en las creencias mesoamericanas que representa a un brujo o ser sobrenatural capaz de transformarse en un animal. La palabra proviene del náhuatl nahuayi, que significa oculto o disfraz. Este concepto varía entre culturas indígenas, donde el nahualismo se refiere a la capacidad de algunas personas para transformarse en animales o elementos de la naturaleza. Se cree que cada persona nace con el espíritu de un animal protector, que guía y aconseja. Algunos brujos y chamanes desarrollan un vínculo fuerte con sus nahuales, utilizando habilidades como la visión o el olfato de sus animales. Históricamente, el nahual ha sido visto tanto como un ser benévolo como malévolo, y su relación con el animal tutelar está ligada a la salud y el destino de la persona. La etimología del término es discutida, con teorías que sugieren orígenes relacionados con el ocultamiento y la transformación. Existen diferentes interpretaciones sobre el nahual como entidad anímica, brujo transformador, o como parte de sociedades secretas que se oponían a los conquistadores. Registros históricos, como los de Bernardino de Sahagún, destacan las capacidades de los nahuales, que podían actuar para el bien o el mal. Ahora bien, la noche del 4 de octubre, una cámara de seguridad en un hogar en el municipio de Nava captó algo inquietante. En la oscuridad, una extraña figura emerge de la caja de una camioneta estacionada. Lo que parece ser un simple relato de terror se convierte en algo escalofriante. La grabación muestra a un hombre, acompañado de sus perros, ajeno a la amenaza que se oculta a sus espaldas. Durante el primer minuto, él no percibe nada. Pero esa sombra, con largas y delgadas extremidades, se desliza silenciosamente. Uno de sus perros se aproxima y, instintivamente, alerta a su dueño. En un giro escalofriante, la criatura se encoge y se esconde detrás de la camioneta. ¿Podrán imaginar la sensación que recorrió su cuerpo cuando finalmente se dio cuenta? Sin pensarlo dos veces, se da la vuelta y corre hacia su hogar, dejando atrás la inquietante presencia. Pero esto no termina aquí. Su esposa, intrigada por la repentina alarma, sale apresuradamente. En ese instante, un escalofrío recorre la piel de quienes observan. Y justo detrás de la camioneta, aparece una figura que nadie esperaba, una mujer, abriendo un poco el portón y saliendo al exterior, mientras uno de los perros la persigue. ¿Qué está sucediendo? ¿Es realmente un Nahual? Los relatos sobre estas criaturas se remontan a tiempos prehispánicos. Se decía que al nacer, una persona traía consigo un espíritu animal que la protegía, y que algunos elegidos podían transformarse en esa figura durante la noche.